Militancia sandinista de Chontales brindó acompañamiento a familiares del compañero Erasmo Rivas, quien ha pasado a otro plano de vida a sus 66 años de edad, producto de un infarto. Un compañero de lucha, de batalla, en los buenos tiempos y en los malos, pero siempre él decía, el pueblo de la libertad no se vende ni se rinde jamás. Rivas vivió en la libertad de Chontales por más de 30 años, donde se ganó el respeto, admiración y cariño de los pobladores y la militancia sandinista. Fue diputado al Parlacén por parte del Frente Sandinista, trabajó arduamente por el progreso y desarrollo de la libertad. Durante el intento de golpe de Estado, no dejó que se instalara ningún tranque de la muerte en el municipio, siendo la libertad territorio libre e intocable de terroristas. Él nos llamó en su momento y nos dijo, no podemos permitir que ningún golpista levante un adoquín aquí, que no sea para defender la revolución. Una caravana desde la libertad acompañó al féretro hasta Cévaco, de donde era originario, en donde fue recibido por la militancia sandinista y familiares para darle cristiana sepultura. Pidámosle pues al Partido de la Paz, que a nuestro hermano Erasmo le haya perdonado su debilidad humana propia de nuestra naturaleza y que le esté recibiendo en su reino con su misericordia infinita. Se le recuerda con cariño, estima y respeto por ser un hombre leal a sus principios revolucionarios, amor a la patria, al trabajo, a la libertad y a la paz. Ustedes han sido testigos de este recibimiento, verdad, que le han dado, verdad, a Erasmo Riva, este acompañamiento que también le brindió el pueblo de la libertad Chontales. Bueno, ¿qué te puedo decir? La verdad de las cosas que lo que nos queda a nosotros nada más, como militantes sandinistas, es mantener la convicción, el legado que tenía Erasmo Riva. Ser esa persona, porque Erasmo Riva también dejó sembrada esa semilla en muchos jóvenes que estuvieron con él de la mano, porque él nunca se rendió, porque él siempre estuvo de la mano con todos sus trabajadores. Que no tenemos palabras para agradecerle, verdad, al Frente Sandinista, a la familia sandinista, que se ha demostrado tanto en la libertad Chontales como en su pueblo, que lo vio nacer y lo está acogiendo. Desde Estebaco, con imágenes de Carlos Sequeira, para Multinoticia les informó Yudelis López.